Hoy es Venezuela, pero como lo dijo William, fue Nicaragua, es Cuba, es Siria, es Palestina, son los pueblos pobres en todos los países del mundo, sean del sur, sean del norte. Es defender la humanidad y su derecho a existir. Por eso nosotros les agradecemos profundamente, sobre todo a los delegados y delegadas que vinieron del mundo, con un gran esfuerzo que han hecho, por venir a manifestar su solidaridad con su patria, con su revolución, con la revolución de Chávez, con la revolución del presidente Nicolás Maduro.